Con este chalequito, corta está también de moda, muy chulo de peluche. Y está hermoso. Sí, y cuanta con sus bolsitas, ¿vale? Falta de cargo, que también es un básico y está muy bonita, linda. Se la puedes enfocar. Estas las tengo disponibles en talla chica, mediana y grande. Te comento, las tallas vienen algo amplias, sin ningún problema te darías una talla 38, 36, ¿va? Colores disponibles, lo tengo en color azul, en color rojo, blanco y beige. Es unita, ya recuerda que este, sin problema alguno, puede abarcar hasta la talla 38, 40 como máximo, ¿va? Sí, porque estira bastante. Vale, tiene buen stretch, hermosa, justamente. Mira, puedes observar. Ah, sí es cierto. O también contamos con esa chamarra, que igual es pata de gallo, y ahorita lo que es pata de gallo se me está viendo súper bien, ¿eh? Es doble vista, te comento. Y lo tengo desde la talla chica hasta la extra grande, ¿va? Y tiene ajustadas en los lados. Y esto, sin problemas, lo puedes meter a la lavadora. Y no le pasa nada. Y no le pasa nada. Porque yo tengo esta faldita. No, se ve hermosísima. Que te hace simulador a un pantalón. Sí. Que tiene un valor de, igual, 150 o te llevas 3x3, 90. Igual tengo colores disponibles, hermosa. Yeah. Mira, está hasta una talla 40, 38, sin problema alguno, ¿va? Hola, hola, mis queridísimos amigos. Reciban muchos saludos y besos de parte de su canal. Y en esta ocasión nos encontramos aquí en Tienda Taila. Queremos presentarles todas las novedades que tienen para ustedes. La verdad, muy buenas recomendaciones de la ropa porque es ropa de importación, pero los diseños están hermosos. Nos encontramos en la calle de Miguel Alemán, número 10. Y en el interior es el número 80. Ellos se encuentran en la Plaza Banderas. Ese es el número 10. Y para mayor referencia recuerden que pueden llegar por Metrobús. Esta que está de este lado es la estación de Mixcalco. Y de nuestro lado contrario está la estación Teatro del Pueblo. En caso de que viajen por Metro, recuerden que cerquita de aquí está Zócalo. Bajando por Catedral van a buscar la parte de atrás que es la calle de Correo Mayor. Es la que cruza. Y van a encontrar toda la calle del Metrobús. Van a buscar la Plaza Banderas. Y van a buscar el número 10 que es la entradita que se encuentra por Miguel Alemán. Vamos a pasar para que ustedes puedan ver todo lo que les están ofreciendo. Y ellos se encuentran casi en la mera entrada. Todo derechito. Recuerden que en la plaza la mayoría de los productos que les presentan es ropa para dama y caballero. Y ellos se encuentran con toda la publicidad en la parte de arriba. Así es que vamos a pasar para que ustedes puedan ver todo lo que les están ofreciendo. ¿Quién nos va a atender? Hola, buenas tardes. Este, los atiende Rodrigo. Muchísimo gusto. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Por aquí? Tenemos mucha variedad. Lo que vi. Sí, claro. Está precioso. Acaban de llegar modelitos nuevos. Mira, acaba de entrar este suetercito. Sí. Con un valor de 200 la pieza. 180 mayoreo. Colores disponibles. Lo tengo en color salmón, negro y beige. Es unita. La tela es stretch, como puedes observar. Exacto. Y es punto. Esta barca está en una talla 34. 36 como máximo, ¿va? O tenemos disponibles también el cinturón. Este tiene un valor de 120 la pieza. 100 mayoreo. Igual tengo varios modelitos. Ahorita ingresamos a la parte de adentro y te los muestro, ¿va? O tenemos también esta falda, que es de punto. Pata de gallo. Sí. Con un valor de 240 la pieza, 220 mayoreo. ¿Tenemos colores? Colores sim. Lo tengo en color negro y en color blanco, ¿va? Está preciosa. Es unita ella y este abarca hasta la talla 34, ¿vale? Ok. Y es punto. Y aquí tenemos ofertas. Ofertas también, ¿eh? Pantalones disponibles. Desde 50. O sea, todo lo de aquí es en 50, ¿va? Ok. Y hay que curarse. 50. 50 contamos con pantalones, vestidos, hermosa. Sí. Blusitas básicas, reina. Recuerden que el hecho de que estén en el DAC de ofertas no significa que sea un producto dañado. No, tienen etiqueta. Exactamente. Vale. Y están en buen estado. Lo único es que ya no hay tallas, ¿va? Tallas o colores. Y entran en el DAC. En el DAC. Pero venlo, puesta de 50 pesos. Obviamente, estos ya no entran en precio mayoreo. Ya no. Es precio fijo. Sí, 50 pesos. Igual para que corren y puedan observar lo que tenemos aquí. Se lleven varias cositas, ¿va? Paredas. Exactamente, para sus outfits. Sí. ¿Qué más tenemos? Igual contamos con esta falta corta. Pata de gallo. Es un italia. Tiene un valor de 200 pesos la pieza. ¿Ok? Tengo más diseños en estampados. Ahorita te los muestro en la parte de adentro, ¿vale? Y es un italia. Abarca hasta la talla 34, 36 como un max. Está un italia. O también contamos con esta chamarra que igual es pata de gallo. Y ahorita lo que es pata de gallo se me está viendo súper bien, ¿eh? Ajá. La chamarra tiene un valor de 300 pesos la pieza. 2.80 mayoreo. Es doble vista, te comento. Y lo tengo desde la talla chica hasta la extra grande, ¿va? Y tiene ajustadas en los lados. Y esto sin problemas la puedes meter en la lavadora. Y no le pasa nada. Y no le pasa nada. Porque no se mueve, ¿va? Para que tengan en cuenta eso. Y el precio está súper bien, ¿eh? Exactamente. Te comento. 2.80 mayoreo, 300 pesos la pieza. ¿Va? O aquí tenemos este vestido de punto animal. Tiene un valor de 200, 180 mayoreo. Igual, recuerda el accesorio, esa parte, el cinturón, esa parte. Tiene un valor de 120, 100 mayoreo o igual. Igual, no sé si te llamas un vestido o una faldita. Igual, entre el mayoreo. El cinturón, ¿va? Igual, colores disponibles en este. Lo tengo disponible en color blanco, azul y negro, hermoso. ¿Va? O de este lado contamos con este pantaloncito. Y vean como lo que me encanta es cómo pueden hacer las combinaciones para que veas cómo puedes hacer el áfrica. Combinado, Pip. Ajá. Ajá, se vea hermoso. Mira, tenemos este pantalon que viene diferente de dos, afelpaditos por la parte de adentro, ¿va? Este tiene un valor de 200 pesos la pieza, 180 mayoreo. Igual, contamos con talla chica, mediana, grande y extra grande. ¿Va? Gran sufrido de colores. Este lo tengo en color negro, beige, camel y café. ¿Va? Igual, contamos con esta gabardina. Esta gabardina tiene un valor de... Calientita. Ah, o toda la temporada que ya, no se sabe, unos días hace calor, otros días hace frío. Exactamente. Pero por el lugar ya hace frío, ¿va? Sí. Este tiene un valor de 250, 230 mayoreo. Es unita ahí a la pieza, ¿va? Este lo tengo un gran surtido de color también. Lo tengo, bueno, aquí se muestra nada más el azulito, el café. Igual lo tengo en negro, beige, vino y lila. Está preciosa. Y cómo hace la combinación, me encanta. Igual, hermoso. O de este lado tengo, no sé, esos chalequitos. Aferpaditos. ¡Bien! Que tienen un valor de 230 la pieza, 210 mayoreo, ¿va? Pero este lo que lo hace diferente es que no todo es peluche. La parte de adentro viene forrado, para que no te manche la ropa, ¿va? Este lo tengo disponible en tallas mediana, grande y extra grande. Con colores, este lo tengo en este gris, gris perla, beige, negro y rosa. Y blanquito. ¿Viene con gorrito? Con gorrito, sí, claro. Ajá. Igual cuando con este conjunto, este sec de dos piezas, con un valor de 2,300 la pieza, 280 mayoreo. Colores disponibles. Lo tengo en color azul, en color rojo, blanco y beige. Es unita. Recuerda que este, sin problema alguno, puede abarcar hasta la talla 38, 40 como máximo, ¿va? Sí, porque estira bastante. Vale, tiene buen estrés, hermosa. Sí. Exactamente, mira, entonces, observa. Ah, sí, es cierto. Y sacó por la celuleta de la chica. Perfecto. O tenemos aquí este suetercito, básico, con este detalle de animal print, que tiene un valor de 200 pesos la pieza, 180 mayoreo. ¿Va? No acaban de si mencionan en el video. Exacto. 200, 180 mayoreo. Todavía se va a su descuento. Recuerde, mencionando que lo vieron en el video, el precio. Vale. Mira, de este lado tenemos este set de cola, es una falta con cola de sirena y la blusita. ¿Va? Este es punto hermosa, como puedes observar, el tejido tiene estos detallitos, que los de diferentes, y estos. Este tiene un valor de 320 la pieza, 300 mayoreo. Te comento, colores disponibles, en negro, en beige y rosa. Se ve parecido. Vale, es unita ya. Bueno, sin ningún problema, te queda hasta una talla 34, 32. La caída de la falda. Sí, está hermosa. Y ahorita para los fríos está súper bien el punto, hermosa. No sé si lo puedes enfocar un poco. Sí. Para observar estos detallitos, que lo hace diferente, no lo hace tan aburrido ni básico. Por este lado contamos también con el suetercito, de dos colores, linda. Este es unita, ya tiene un valor de 200 pesos la pieza, 180 mayoreo. Este sin ningún problema alguno, puede abarcar hasta la talla 36, 38 como un máximo. ¿Va? Este tiene un valor, te comento de nuevo, 200 pesos la pieza, 180 mayoreo. ¿Vale, linda? O tengo este sec de dos piezas. Que también se ve increíble. Increíble, sí, la neta es que sí. Y tiene un valor de 240, ¿se parece? Si me hicieron que ver en el video, 220 mayoreo. Todavía sobre su descuento. Son las dos piezas. Este lo tengo hasta la talla 38. ¿Va? Para que tengan en cuenta esto. Extra grandes. Extra grandes. ¿Va? Lo tengo disponible en color beige. Bien. En negro, en salmón, en azul y en verde. ¿Vale? Se ve precioso. O tengo también este blusitas, estas, que es como lino, la tela es lino. Ajá. Y aparte tienen stretch. Esta tela tiene stretch todavía. Únicamente manejamos tallas en este modelito. Tallas curvas, que es grande, XL y XXL. ¿Va? Para que tengan en cuenta, este tiene un valor de 170, 150 mayoreo. ¿Vale? Y la tela es fresca. Para los días, como nos comentas, en el día hace bastante calor, en la noche y en la mañana bastante frío. ¿Sí, hermosa? No, no. También lo tengo disponible así en este. ¿Va? O igual, mira, la promoción de esta sigue igual. Este tiene un valor de 150, el pantaloncito reina. Igual cuenta con sus bolsas. Sí. Aparte los lados, es un italia reina. Y la tela es stretch, ¿va? O estira bastante. Estira bastante. Y se ve bonita la figura. Sí. O tengo también esta hermosa, mira, que es un italia también. Te comento, 150 la pieza. Todo lo que estira. O aún estira más. Y tengo colores disponibles, ¿está bien? Para que se den su vueltecita, te comento, 150 la pieza. O la promoción del día. Te llevas tres pantalones surtidos de los que están aquí. Los podemos observar. Por 3.90. ¿Te parece? Igual, para que te des una vueltecita. Es mi talla, abarcan hasta la talla 34, 36 sin ningún problema. O tengo esta faldita. No, se ve hermosísima. Que te hace simuladora a un pantalón. Sí. Que tiene un valor de igual 150 o te llevas 3 por 3.90. Igual tengo colores disponibles, hermosa. Ya. Mira, está hasta una talla 40, 38, sin problema alguno, ¿va? Está preciosa. Y este lo tengo en color disponible, en color fuchsia, blanco, gris y palo de rosa, hermosa. O igual contamos con mayoncitos. Esos vienen igual a falpaditos. Sí. Y vean todo lo que estira. Sí, todo lo que estira más. Y eso lo tengo en color disponible, en color miel, café, beige, negro y verde de olivo. Este para la temporada de diciembre se vende bastante rápido. Te comento, o sea, puedes aquí combinar de todo. Chilemón y pozole, ¿va? En esos pantalones. Igual cuento con este básico, que siempre, ahorita está en tendencia a lo que es pata de elefante. ¿Va? Igual contamos con este. Tiene como plisadito. Igual, $150 la pieza. O te llevas tres pantalones, de los que están aquí ya han visto, por $3.90, ¿va? Y vean todo lo que es. Están súper cómodos. Yo creo que por eso ha tenido mucho éxito. Sí, justamente por eso. Igual contamos con gran variedad de colores. Lo tengo en color negro, beige, lila, rosa y camel. O tengo este pants igual. Este también le incluye en la oferta hermosa. Este tiene un valor de igual $150. La pieza, te comento, o te llevas tres por $3.90, ¿va? A ver. Igual estiran sin ningún problema. Igual tienen su jaretita, reina. Te comento, un en $150 o te llevas tres por $3.90. ¿Vale? Igual esto lo tengo disponible en colores. Igual, para que se den una vueltecita y chequen los colores, ¿va? De cada uno de los modelos varios colores para que se animen y se lleven de una vez las tres prendas. Por $3.90. Exacto, el precio que les están ofreciendo. Mira, igual aquí tenemos este sec de dos piezas con un valor de, ¿qué te parece $3.20 la pieza? $300 mayoreo, ¿va? Colores disponibles. Lo tengo en color negro, beige, en rosa y en rojo. ¿Vale? Es unita. Ya como es punto, este sin ningún problema, estira. Igual la tela es muy cómoda. No es la tela que pica hermosa. O sea, esta tela está ligerita. Es muy rica, hermosa y cómoda. O sea, si quieres ir de viaje, si quieres estar un sábado en casa y así, la tela es muy cómoda. ¿Vale? Y vienen sus aplicaciones. Sí, tiene sus aplicaciones lindas. Ese te cuesta entre $2.20, te digo, más por ser tú. Ah, no, no. O $300 mayoreo, todavía. Se le hace el descuento. Hay que aprovecharlo, si hay que venir rápido porque se agota. Sí, claro. Igual aquí tenemos este chalequito hermoso. Es punto igual, como puedes observar. La tela está muy rica y suavecita, hermosa. Sí. Ese tiene un valor de $180, $160 mayoreo. Como es punto, este se ajusta a la silueta, ¿va? Sin ningún problema. Este lo tengo disponible en color beige y en color rosa, ¿vale? O tenemos este suetercito básico, la parte de adentro. ¿Qué te parece que te lo dejamos en $100 pesos? $100 pesos desde la pieza, ¿va? Mayoreo y menudeo, $100 pesos la pieza. Igual es un suetercito básico, blanco, que se ocupa en tu closet. Lo debes de tener. Igual eso lo tengo en color disponible en salmón, rojo, verde y blanco, ¿va? Varios colores también. O tenemos esta faldita de cargo, que también es un básico y está muy bonita, linda. Se la puedes enfocar. Estas las tengo disponibles en talla chica, mediana y grande. Te comento, las tallas vienen algo amplias, sin ningún problema te daría hasta una talla 38, 36, ¿va? La talla grande. Lo tengo en este color o lo tengo en color oscurito. Va, ahorita te lo muestro, sin ningún problema, ¿va? Te comento, $260, $240, mayoreo. ¿Vale, linda? Excelente, también. O de este lado tenemos rostro, este suetercito, juvenil, moderno. Es unita, ya te comento, sin ningún problema, da hasta la talla 36, 38 como máximo. Sí, sí. ¿Vale? Así que tenemos ajustado. Pero vea, qué bonito. Y está muy, muy, muy padre el sueter. Se lo puedes enfocar, la tela está padre, fresquita. Y el pantalón es este jogger, que tiene un valor de $180, $160, mayoreo, ¿va? Corres disponibles en este, lo tengo en color beige, negro y camel, ¿va? Es unita ya igual. Este tiene sus aplicaciones aquí, que es cargo, ahorita el cargo está a toda la oportunidad. De moda, exacto, lo que se pide. Y vienen a felpaditos, ¿va? Para la temporada ya de frío. Estamos aquí a la vuelta de la esquina. Con el frío, ya llega el frío, pues aquí tienen bastante opción y bastantes novedades. Sí, hermosa. O de aquí, de ese lado, podemos ver este vestido. Igual es pieza, por el siguiente, ¿va? Tiene un valor de $260 la pieza, $240, mayoreo. Mira, como puedes observar, este no es un vestido aburrido ni básico. Tiene esos detallitos, estos, que lo hace diferente a los demás vestidos, o sea, un básico. Y lo mejor de esto es que la tela es stretch. Esta se acopla sin ningún problema a cualquier talla, o sea, hasta una $34, $36 anda quedando, ¿va? Este lo tengo en cinco colores, no, siete colores. En color chedron, verde olivo, negro, rosa, camel, beige, chocolate y beige, ¿va? Para acceder en su vueltecita. Te comento, $260, $240, mayoreo, ¿va? Se ajusta y se amolta a la silueta, ¿va? Recuerden que los accesorios son adicionales. Ahorita les van a presentar más modelos. Modelitos, ajá. O de este lado podemos encontrar esta pieza, que es un set de dos piezas, mira, checa. Está hermoso. Va a estar hermoso, linda, o sea, mira. Es el pandalóncito y la tela está muy cómoda, o sea, si la pudiera encender, Dios mío. Está riquísima, ¿eh? Sí, yo creo, sí. Este tiene un valor de $320, ¿te parece también? Por $300, mayoreo, igual. Este es unita y hermosa, sin ningún problema. Se abarca hasta la talla $34, $36 como un máximo, sin ningún problema. Colores disponibles en este lo tengo en color beige, hueso, came, negro y gris. Y petróleo, ¿vale? Y no es el común. Vean, tienen sus diseños diferentes. Diferentes, ajá, o sea, esto, esos detallitos lo eleva y lo hace diferente, ¿va? Exactamente. Igual. Te comento, $320, te lo acabo de dejar aquí en este video, $300, mayoreo todavía, ¿vale? Para que se den su vueltecita hermosa. Exacto. O también contamos con esta blusita de ojo turco, es un básico. Sí, se busca bastante el ojito. Que es un básico, este lo tengo, es unita y hermosa, te cuesten $170 la pieza, $150, mayoreo. Te comento, unita ya está con un máximo de hasta la talla 34, sin ningún problema, ¿vale? O este chalequito, ¿qué te parece? Es punto, mira. Igual lo hace diferente, mira, chécalo. Es punto. Está precioso. Nada, es como, oye, se me antojo, no sé, $100 mayoreo. No, $100 la pieza ya, desde una pieza, ¿va? $100 la pieza, linda. Y es punto, y el punto está rico. La tela es muy, muy suavecita, ¿va? Te comento, $100 mayoreo, $100 la pieza. Excelente, hay que asegurar. O tengo también disponible la faldita hermosa. No es cualquier falda, fíjese bien la tela de la falda. Sí, es punto también. Es punto. Ahí está. Y está suavecita la tela, ¿eh? Ahorita para la temporada de fríos, que estamos a la vuelta, les voy a te comento. Viene con su bolsa de carga. Tiene sus bolsitas de carga, ahorita está a todo lo que da, lo de carga, ¿vale, linda? Y este tiene un valor de $2.40 la pieza, $2.20 mayoreo. Tengo colores disponibles, hermosa. Lo tengo en color beige, chedrón, camel, hueso, verde olivo y negro. ¿Vale, linda? Es una talla, ese sin ningún problema, hermosa, da hasta la talla 34, 36. Permíteme, deja. Lo van a presentar, y vean todo lo que estira. Estira, obviamente, esta se acopla de la silueta hermosa. Y es un vasiquito que debes de tener, ¿sí o sí? Y la misma tela se permite que amolde a nuestro cuerpo. Sí, claro, o sea, sin ningún problema. Se ve preciosa y es larga. Y es larga, hermosa. Súper cómoda. Sí, cómoda. Y calientita también, y fresca. Y el precio también me está pareciendo excelente. Mira, oh, de este lado también ahorita las falditas, hermosa. Mira, pata de gallos, te comentaba, es la que vimos anteriormente. Pero esta es la blanquita, hermosa. La tela está riquísima. Los detalles, la costura, o sea, si pudieran sentir, la tela está suavecita. No es áspera, no es de la que te raspa, ¿va? Sí, sí. Es unita, ya te comento, hermosa. Y te cuesta 2.40, 2.20 mayro linda, ¿vale? Tu mayro puede ser surtides a partir de tres piezas. Puedo llevarlos. Puedes llevarte, no sé, una faldita, un cinturón, un chalequito, hermosa. Y ya con eso hizo las mayuras. Sí, claro, hermosa. Igual para emprender, este le puedes hasta dobletear para si quieres emprender un negocio. Y antes, siento que lo estás dando muy económico si es doble, porque la calidad de la tela está muy bonita. Sí, demasiado, y la tela está muy, muy fresca, ¿sabes? Exacto. Y aparte, ligerita y suave, más que nada suave, o sea, es... La verdad, está excelente. Oh, mira, de este lado contamos con este blusón camisera hermosa, que tiene un valor de 150, 130 mayro, ¿te parece? Y es un italia linda. Este lo tengo en color fuchsia, azul, negro y verde hermoso. Igual para que se den una vuelta rápido y si quieren emprender, igual les puedo mejorar el precio de paquete, 130, ¿va? Obviamente recuerden que por paquetes baja el precio. Sí, claro. Pero está excelente. Desde una sola pisa está muy bien y ahora por paquete todavía más. Exacto. O de este lado encontraremos también el conjunto de cola de sirena en diferentes colores. Ajá. Te comentaba, en 320, 300 mayro, ¿vale linda? Vean, los colores están muy bonitos. Mira, y de este lado... Sí. Vamos a pasar a este lado para que puedan ver todo. Mira, tenemos el set que vimos anteriormente. Exacto, exhibido. Sí, que les comento. 240 ya se los pongo, 220 mayro, ¿va? Y los tengo hasta la talla 38, 40 como un máximo. Ya que la tela, no sé si puedes hacer que esté hermosa, estira el pesadito, está rico. Vean todo lo que estira. Bueno, obviamente de la parte de enfrente estira más. Sí, porque tiene el elástico. El elástico, ¿va? Y mira, esta es la promoción que te estoy dando hoy en este video. La pieza te cuesta en 180, solo por ser tú, 150, 130 mayro, ¿va? Hay que aprovecharlo. Y tú también tenemos bastante variedad de colores. Vale, linda. Mira, y aquí podemos encontrar igual ofertitas de 100. Pasamos de este lado. En el rack de ofertas. Ofertas de 100 también. O sea, aquí podrás encontrar desde blusitas, vestidos, reina. Igual para que se den una vuelta rápido y puedan adquirir sus cositas. No tiene ningún detalle, no por el simple hecho de estar en oferta. Exactamente. Quiere decir que están dañadas ni nada, hermosa. Simplemente son piezas únicas. Vale, hermosa. Hay que aprovecharlas. Sí, hermosa. Porque se acaba, todo se acaba. O de este lado podemos encontrar este suetercito. La tela está suavecita y fresca y cómoda. Aquí sí se alcanza a notar bien la calidad de la tela. Vean. Mira. Mira. Está hermosa. La combinación de los dos colores me encantó. Esto lo puedes combinar hasta con unos jeans claritos, unos late jeans hermosos y queda. Igual contamos con este, que es punto hermosa. Te valen 200, 180 mayoreo, ¿va? Tengo también blusitas 160, 140 mayoreo. ¿Te parece? Vean el precio. Igual tenemos este en 160, 140 mayoreo. Linda. Únicamente piezas únicas, pero están en ese precio ya linda. O de este lado tenemos de nuevo. Ah, sí, lo del rostro. Es que me encantó. El rostro, o sea, está hermoso, juvenil y sin ningún problema. O sea, ya aquí puedes observar que da hasta la talla 38. 38, 36 sin ningún problema, ¿va? Se ve muy bien. Te comento, 200, 180 mayoreo. ¿Vale, hermosa? O de este lado podemos encontrar también este blusón camisero, hermosa, que tiene un valor de 200 pesos la pieza, 180 mayoreo. Permíteme en un momento te lo muestro. Empezando por los tonos, se ven muy bonitos los colores. Igual. Vea. Este es un italia, te comento, pero este sin ningún problema, abarca hasta la talla 38, 36 sin ningún problema, ya que tiene buen estrés. Aparentemente es un italia. Sí, pero este sí viene muy, muy bien del tallaje. Este con el lacito lo puedes acoplar a tu silueta, hermosa, sin ningún problema. Te comento, 200, 180 mayoreo, reina. Y la tela está fresquita también. Exacto. Igual cuenta con sus elevadores para que lo puedas usar a tres cuartos, ¿va? O igual contamos con este chalequito. El corto está también de moda, mucho de peluche. Este tiene un valor de 2.40 la pieza, hermosa. Y está hermoso. Sí, y cuanta con sus bolsitas, ¿vale? Ajá. Y 2.20 mayoreo, hermosa. Igual, no sé si puedes enfocar los colores. Están en color palo de rosa, negro, café, vino y azulito, ¿vale? Hermosa, para que tengan una vuelta. Todos bien, tienen bastantes colores, ¿eh? Te comento, 240, 220 mayoreo, ¿vale? O de este lado, encontramos las grabardinas que estaban en la parte de afuera. Ajá, que nos presentaron exhibidas. Y aquí lo tenemos igual, en color negro. Todos los tonos. Todos los colores aquí tenemos, ¿vale? Y es unita, ya te comento, sin ningún problema, da hasta una talla 36, 38, ¿vale? O tenemos esta blusita básica. Bueno, y tan básica porque cuenta con esos detallitos que las hace diferentes a las demás. Exacto. ¿Vale? No, bueno, si supieran cómo es la tela, amarían. Exacto. Igual, para que se den una vuelta y puedan adquirirla. Mira. Y vea tú. La tela es stretch también. Ah, ok. Esta marca son a 36, sin ningún problema, ¿vale? Lo tengo disponible en color blanco, azul y verde, hermoso. El verde está muy bonito también. Está muy bonito, ¿eh? Y la tela está suavecita. Sí. Te comento, 200 pesos la pieza, 180 mayoreo. Igual, aquí podrás encontrar también el surtido de colores de la falda, hermoso. Se ve hermosa. ¿Vale? Tiene esos detalles que se ve bonito. Yo tengo un color hueso, negro, chocolate, beige y gris. Sí. ¿Vale? Te comento, 240 la pieza, 220 mayoreo. Es unita y es sin ningún problema, abarca hasta la talla 36, 38 como un máximo, ¿vale? Bastante. Y se va armando a tu silueta. Para que tengan en cuenta esto. Que es lo que siempre buscamos. Sí. Igual encontraremos, este de palmaritos te comentaba, 170 la pieza, 150 mayoreo. Este lo tengo en tallas disponibles en talla grande, extra grande y doble XL, ¿va? Igual la tela. 2 XL. Sí, claro, es estrella hermosa y es fresca. ¿Vale? Gabardina. O tenemos gabardinas. Este sí tenemos tallas grandes y extra grandes, igual para que se den su vueltecita. Este tiene un valor de 320 la pieza, 300 mayoreo. Mira. Recuerden que todavía la época de lluvias va a tardar en quitarse. Y esta no es así básica, o sea, esta viene forrada por dentro, que se den su vueltecita. Y aquí contamos con tallas grandes y extra grandes, ¿va? Extra grandes. Para que se den su vuelta, porque casi no hay esas tallas. Exactamente. Igual, mira, aquí podrás observar. La falda. La faldita, que es pata de gallo, te comentaba, 200 pesos la pieza, 180 mayoreo. Y la tela está rica y ligera. Igual lo tengo en color, en este, disculpa. Que son los diferentes diseños que nos decías. En Animal Print, bueno, cebrita, o en este hermoso. Igual, te comento, es unita ya, ya abarca hasta una talla 34, 36 como un máximo, ¿vale? Para que se den su vueltecita. Sí, va también. Estos con unos mayoncitos térmicos negros. Exacto. Serían súper bien hermosos. Igual, contamos con este sutercito. Tiene un valor de 200 pesos la pieza, 180 mayoreo, ¿vale? Color, único color, es unita ya, este sin ningún problema, igual este. Es rosita, ¿eh? La cámara no se ve, pero sí es rosita. Sí, es rosita, mira. Igual estira, ese sin ningún problema, da hasta una talla 34, 36. Igual, ese es el sec que estaba en la parte de allá afuera. En color rojo. En color rojo. Estas son las claves que están disponibles. Te comentaba, te lo dejo en 320, 300 mayoreo, talla azul a azul de descuento, ¿vale? Mayoreo, únicamente en 300, ¿va? Lo tengo en color rojo, negro, hueso y color beige. Cuatro tonos diferentes. Y el color grisecito, ¿vale? Y es unita ya, ese sin ningún problema. Si eres, no sé, talla 34, 36, no me va a quedar. Sin ningún problema te queda hermoso. Ya que la tela estira sin ningún problema, ¿eh? Y la tela está suavecita igual, no sé. No, se ve en su vueltecita. Está cómoda y ligera. Puedes hacer cualquier actividad con esto. Correr, no sé. Pero se ve hermoso. Se ve padrísimo. O tenemos aquí, también contamos con este ensample hermoso. Con un valor, ese es un básico que debes de tener sí o sí. Con un valor de 220, 200 mayoreo, ¿va? Mira. Hay coeres disponibles. Te comento, ¿esa es un italia? Está hermoso. Está hermoso, mira. La tela está hermosa. Tiene sus detallitos de sus bolsitas. Y es un largo que te pones, no sé, unos jeans. Y con esto levantas el otro. Unos mayones y con esto lo levantas. Sí, ve muy bonita. Te comento, 220, la pieza, 200 mayoreo, ¿va? Igual contamos con este blusoncito, que es un italia. Este es como el anterior, pero en este modelito. Y diseño. Este tiene un valor de 200 también, 180 mayoreo, ¿va? Este abarca hasta una talla 36, 38 sin ningún problema. O igual aquí podemos observar, hermosa, la gran variedad de surtido de cinturones. ¿Va? Para que me veas tu vueltecita. Y afuera lo que me gusta es que te presentan cómo los puedes combinar con todas las prendas. Todos están combinados. Y aquí puedes observar ya la gran variedad. Cada tres días se nos va resurgiendo los cinturones. Y igual la mercancía para que se den una vuelta luego, luego cuando vean el video. Para que vengan y corran y puedan adquirir su mercancía, ¿vale? Rápidamente. O de este lado tenemos... Más modelos. Más modelitos. Ajá. Te comento, el chalequito tiene un valor de 230, 210 mayoreo, ¿va? Vienen afilpaditos, o es los que están allá afuera. O tenemos este sujeto que acaba de llegar también. La tela es suavecita, ligera, hermosa. Y es unita ya, este sin ningún problema, da hasta una talla 36, 38, ¿vale? Este tiene un valor de 200, 180 mayoreo. Yo tengo un color blanco, cambie, negro, gris, azulito, mira, está hermoso. Rosas. Rosas, va. Te comento, 200, 180 mayoreo. La tela, no sé, es que no se puede sentir, pero está muy suavecita, muy, muy, muy suavecita. Y la gran variedad que tenemos en el jogger que presentamos en la parte de afuera, lo tengo disponible también en esos colores, hermoso. Sí. El color café, beige, dinero. Es unita ya, y como tienen resortito. Estira bastante bien. Estira, estira sin ningún problema, miren. Vean. Vale. La comodidad que siempre estamos buscando, pues aquí las van a encontrar. Sí. Está perfecto todo lo que nos están presentando. Igual, la gran variedad de colores que hay en el vestidito hermoso. Ese te comentaba que tiene un valor de 260, 240 mayoreo, ¿vale? Igual, estos son los colores. Puedes enfocar, linda. Oh, sí. ¿Vale? 260, 240 mayoreo. ¿Vale, linda? Vean la importancia que tienen los maniquis. Obviamente se ve muy diferente afuera y ha puesto que cuando te lo presentan en el gancho. Aún así se ve bonito, pero obviamente en el maniquí, pues, luce bastante bien. Y aquí tenemos los colores del C, que os he mostrado en la parte de afuera. También. Que tiene un valor de 2, ¿qué dirías? Disculpa, 320 la pieza, ¿va? O tenemos esta chamarrita que te comentaba en la parte de allá afuera. Es la de doble vista. Es la de doble vista, linda. Oh, se ve bonita también por adentro. Mira, esto es por adentro, ¿va? Ajá. Este te cuesta en 300, 280 mayoreo. Igual cuenta, bueno, la plumita que tiene adentro está muy bien afelpado. Te comento, esa la puedes meter al lavador y no se te hace fea. Sí, no se hace fea. No se te hace fea. Y tiene esos detallitos ajustadores. Para que lo ajustes a tu silueta, ¿va? Para las chicas que les gusta la cinturita, pues, aquí está. Mire. Y te comento, 300, 280 mayoreo. Que lo tengo disponible desde la talla chica hasta la talla extra grande, ¿vale? Cualquiera de las dos. Tanto la negra que nos presentaron como lo que es el forro de adentro se ve precioso. Se ve hermoso, ¿eh? O igual contamos con este topcito. Que no es tan aburrido. Tiene un degradado. Ese tiene un valor de 130, 110 mayoreo, ¿va? Igual la tela está muy fresca, cómoda. Y estira. Y estira bastante, ¿va? Ese tiene un valor, te comento, de 230, 210 mayoreo, ¿va? Y ahí hay gran variedad de colores. De colores. Hay un color verde, linda, naranjita, ¿va? Sí. 130 la pieza, 110 mayoreo, ¿va? Igual aquí contamos con el chalequito que vemos en la parte de afuera. Ajá. Es un basiquito. Tiene un valor de 180, 160 mayoreo, ¿va? Es punto y estira sin ningún problema, ¿eh? Recuerden que el chalequito es aparte, ¿eh? Ajá. Es chalequito y la blusita aparte. Mira. Ajá. O igual contamos con el chaleco, que también fue un éxito. Exacto. En doble vista. Igual este lo tenemos disponible desde la talla mediana hasta la talla extra grande. Igual, como puedes observar, los detallitos que los hace diferente. El cierre está grueso. Exactamente. Y se ve muy bien, ¿eh? Y es doble vista. También este. Este igual cuenta con sus ajustadores. Te comento, 220, la pieza 200 mayoreo, ¿va? Lo tengo disponible desde la talla mediana hasta la talla extra grande, ¿va? Y vean, en negro también luce bonito. Cualquiera de las dos opciones. O sea, se ve como negro. Negro o si lo volteas, cualquiera de las dos opciones se ve súper lindo. 220, 200 mayoreo, ¿vale? Y tallas extras, ¿qué es lo que buscamos? Y aquí podemos encontrar esta blusita, que tiene un valor de 170 hermosa, 150 mayoreo. La tela es cómoda, como puedes observar. Esa es talla grande, toalla sobre esta talla grande. Ah, estira más. Todavía más. Estira más. La tela, si pueden observar, es como lino y estira, ¿eh? Y es cómoda y fresca, ¿va? Igual podemos encontrar la faldita cortácido del éxito. Es que está preciosa. Tiene un valor de 240, 220 mayoreo, ¿va? Y aquí tenemos los colores. Los colores, hermosos. Ay, vean, en gris también es muy preciosa. Vale, es una talla, te comento, y tiene un valor de 240 la pieza, 220 mayoreo. O igual tenemos la faldita que te comentaba en la parte de afuera. Lo tengo también en este color, algo más oscuro, igual. Esto se rompe en género, ¿no? Mira. Está preciosa. Cualquiera de las dos zonas también está muy bien. Sí, y te recuerdo, lo tengo disponible desde la talla chica hasta la talla grande. Igual, las tallas vienen algo amplias. La chica viene abarcando hasta la talla 32, 34 sin ningún problema. La mediana sí abarca hasta la 34, 36. Y la grande hasta la talla 38, ¿vale? Ok. Para que tengan en cuenta eso. Muy buena opción para poder venir, para poder llevar todas las prendas, ya sea para que puedas tener en tu negocio como novedades, porque la verdad todo está muy bonito, todo lo que les están presentando, o para que traigas a toda la familia y se puedan surtir, porque se dan cuenta que hay prenda para todos, para todos los gustos y para todas las tallas. Entonces, ¿cuáles son los horarios de la tele? Manejamos el horario de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, ¿va? ¿Y formas de pago? Bueno, realizamos por transferencias, en efectivo y por tarjeta, ¿vale? ¿Envíos a toda la República? Sí, igual, si alguien quiere hacer un pedido, nos acercamos a los autobuses, ¿va? Y también por paquetería, ya la que usted nos indique. Igual dejamos el número para que nos comuniquen, se comuniquen con nosotros y nos pidan el catálogo. Perfecto, muy buenas opciones. En caso de que una de las prendas la quieras, puedes hacer la compra en línea para que la puedas apartar y luego ya nada más vienes y recoges sin ningún problema. Igual, si lo quieres en foráneos, te recomendamos, no sé, pedir arriba de mil pesos para que te convenga tu pedido. Igual puedas emprender y nos hagamos socios, ¿va? Perfecto, muy buena opción. ¿Cambios o salida de la mercancía ya no se realizan? Únicamente se realizan, sí, es conjunto por conjunto, vestido por vestido, blusa por blusa, ¿va? Del mismo precio, nada más. Entonces, recuerden, no tiene que venir lavado, no tiene que venir perfumado, es me lo pruebo, no le quedo y puedo venir a hacer el cambio únicamente, ¿sale? ¿Quién nos atendió? Rodrigo. Muchísimas gracias por todo el contenido. Sí, de nada. Se dan cuenta que siempre aquí nos están presentando los diseños muy bonitos, una muy buena opción para poder venir rápido antes de que se acabe todo. Recuerden, también los invitamos a que se suscriban al canal, activen la campanita y nos vemos en nuestro próximo videíto. Bye.